¿Cómo puede tener un mayor control de las redes sociales sin recortar la libertad de expresión? Yo creo que no debe haber un control de redes sociales, debe haber una concienciación de los usuarios de las redes sociales. De lo que se trata es de adquirir un compromiso social, de hacer un buen uso de las redes sociales. Creo que eso pasa por la educación, la formación y desde luego dar una respuesta para aquellos que abusan de las redes sociales y no usan las redes sociales. Desde un punto de vista jurídico, ¿cuál cree que es la principal dificultad que presentan las redes sociales para legislar y tener un control sobre ellas? ¿Qué hace falta contar con la colaboración de los proveedores de servicios a través de internet? Necesitamos hacer un gran pacto social, civil y jurídico con todos los implicados, los usuarios, las empresas proveedoras, donde se alojan los contenidos en internet, los estados, las instituciones. Creo que internet es buena si se utiliza bien y para que esto sea así tiene que haber un pacto entre todos los actores. ¿Por qué cree que es importante abordar esta temática en un curso formativo como este? Porque es necesaria la formación, es necesario el conocimiento, es necesario el criterio, es necesario el compromiso. Son muchos los derechos que se ven afectados y creo que cursos como este son necesarios constantemente. Así que, bueno, esto es un verdadero placer y estoy muy contenta y satisfecha de haber participado en un curso aquí en Torres con la Universidad de Jaén y la Fundación FIBGAR. Gracias. 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 Gracias.